Hey que tal Airsofters, espero que les esté yendo excelentemente bien esta semana Y esta vez como compensación por no haber subido video desde hace mucho tiempo Quiero traerles dos videos, si no han visto el primero se los presento Es el video del primer día de Chaos 3 Guerra Santa Y el segundo que es este, es el video del evento Chaosica Gaitana 3 Chaosica Gaitana 3 Es un evento que ya tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional Y consiste en dos días de juego en dos escenarios completamente diferentes El primero es en el desierto de la Tatacoa Y el segundo día es en un islote en medio del río Magdalena En este video les voy a mostrar el primer día de este evento En el cual la actividad principal, pues obviamente aparte de hacer una integración con los demás equipos de otras ciudades Conocernos, hablar un poco y demás cosas Lo principal era un juego tipo Deathmash en el medio del desierto Donde jugaban 7 operadores, debían eliminar completamente al otro equipo O en su defecto, al acabar el tiempo que eran 10 minutos El equipo que tuviese más jugadores vivos, era el que se llevaba la victoria Este juego era por rondas, a medida que se iba ganando Se iba pasando a la siguiente y así sucesivamente hasta llegar a la final Y así sucesivamente hasta llegar a la final Sniper, tengo uno en la piedra A mis doces Coger arriba cuando salen por favor abajo abajo yo imbuna las dosas 3 4 4 4 5 5 5 5 6 5 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 6 6 9 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 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 16 ¿Cuántos metros? Aquí en toda la esquina ¿Cuántos? Tengo uno aquí a mis dos en una esquina de la montaña ¿Ya salió ese? ¿Seguro yo lo veo ahí todavía? ¿Te cargo? ¡Vamos muchachos! Muchachos que ven allá a la izquierda ¿Nada? ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, Gapito! ¡Cuidado, Gapito! ¡Ya, ya lo dije! ¡Está en la esquina de esta montaña! ¡Pasándose allá! ¡Mira, Gapito! ¡Dale, dale, dale! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa era, esa era! ¡Ahí hay otro, ahí otro, ahí otro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro, otro, pilas! ¡Ahí mismo, ahí mismo! ¡Avanza, ávanza! ¡Avanza, ávanza! ¡Avanza, ávanza! ¡Otro, docenza! ¡Avanza, ávanza! ¡Vamos! ¡Se acabó el juego! ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¡F***! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo he hecho todo! ¡Ya me puedo ir! ¡Para la palla! ¡No, no, no! ¡Para la palla! ¡Jajajajaja! ¡Seguro! ¡Fuera! ¡Ahí está, llora! ¡Seguro! 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 ¡Se le ha dado el disparo! ¡Seguro! ¡Ah, bueno! ¡Ahh, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Nos, uno, uno! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Si te gustó el video pues ya sabes puedes compartirlo para que más personas conozcan acerca de este deporte no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video